De la manera más atenta se les pide recorrerse hacia el centro de las bancas dejando las orillas libres para aquellas personas que aún estén de pie y que gusten sentarse. De igual manera se les solicita poner en silencio cualquier aparato electrónico con alarma para escuchar con atención y respeto la palabra de Dios. Por cuestiones de salud se les recomienda a los padres de familia dar a sus hijos únicamente el biberón. Cualquier otro alimento está prohibido. Presidirá la Santa Misa el padre Charlie Brown. El canto de entrada es el número 370-370. Nos ponemos de pie por favor. Vamos, vamos a velar con amor y gozo. Amoremos al Señor, nuestro Redentor. Tierra, luna, sella, divino a tu sol. Hermosa, doncella, nos da el Salvador. Vamos todos a velar con amor y gozo. Adoremos al Señor, nuestro Redentor. La noche fue el día, un ángel bajó. Nada en nuestras brazos que así nos habló. Vamos todos a velar con amor y gozo. Adoremos al Señor, nuestro Redentor. Felices pastores, la dicha triunfó. El cielo será hasta la vida nació. Vamos todos a velar con amor y gozo. Adoremos al Señor, nuestro Redentor. Felices suspiros, mi pecho dará. Y ardiente mi lengua, tu amor cantará. Vamos todos a velar con amor y gozo. Adoremos al Señor, nuestro Redentor. Adoremos al Señor, nuestro Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, venimos con alegría en este día de la Navidad. Celebramos también la familia en que Jesucristo nació, la Sagrada Familia de María José Jesús. Como ellos son santos, nosotros también, nuestras familias y nuestra familia de fe aquí, estamos llamados de ser santos. Para consagrar nuestras vidas a Dios. Para poner en práctica su voluntad y vivir en su reino. Para recibir este don, para recibir esta bendición, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Amén. 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 Gloria, gloria, gloria a Dios Oremos Señor Dios nuestro, Tú que nos has dado en la Sagrada Familia de Tu Hijo el modelo perfecto para nuestras familias, concédenos practicar sus virtudes domésticas y estar unidos por los lazos de Tu amor para que podamos ir a gozar en ella eternamente de la alegría de Tu casa por nuestro Señor Jesucristo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitar a los niños a acercarse para salir para celebrar su lectura de la palabra. Amén. Ustedes saben que nosotros como católicos no solamente tenemos un día de Navidad tenemos más todavía estamos celebrando la Navidad pero de una manera muy especial celebrando la familia de Jesús la familia que fue muy sagrada para que podamos ver en ellos en su amor lo que nosotros deseamos y lo que queremos compartir a nuestras familias, ¿verdad? Pueden ir en paz a escuchar la palabra de Dios. Vengan y escuchen la palabra de Dios Vengan y escuchen la palabra de Dios Tiene Dios palabras en la vida eterna Tiene Dios palabras en la vida eterna Lectura del primer libro Samuel En aquellos días Ana concibió dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo Al Señor se lo pedí Después de un año Alcaná su marido subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor y para cumplir la promesa que había hecho pero Ana se quedó en su casa Un tiempo después Ana llevó a Samuel que todavía era muy pequeño a la casa del Señor en Siló y llevó también un novillo y tres años un costal de harina y un adré de vino Una vez sacrificado el novillo Ana presentó al niño a Elid y le dijo Escúchame Señor Te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor Este es el niño Yo le pedí al Señor y que Él me ha concebido Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que lo quede consagrado de por vida y adorando al Señor Palabra de Dios y adorando al Señor y adorando al Señor Dichosos los los que viven en tu casa Señor Dichosos los los que viven en tu casa Señor Que deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhelan los atrios del Señor Mi corazón y mi carne rotas son por el Dios vivo Dichosos los los que viven en tu casa Señor Dichosos los los que viven en tu casa alaban de tu siempre Dichosos los los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación Dichosos los los que viven los que viven en tu casa Señor Señor de los ejércitos escucha mi súplica Atiéndame Dios de Jacob Fíjate oh Dios en nuestro escudo mira el rostro mira el rostro de tu inquieto Dichosos los los que viven en tu casa Señor no 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 lectura de la carta lectura de la primera carta del apóstol San Juan queridos hijos miren cuánto amor nos ha tenido el Padre pues no sólo nos llamamos hijos de Dios sino que lo somos si el mundo no nos reconoce es porque tampoco lo ha reconocido a él hermanos míos ahora somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado como como seremos al fin y ya sabemos que cuando él se manifieste vamos a ser semejantes a él porque lo veremos tal cual es si nuestra conciencia no nos remuerde entonces hermanos míos nuestra confianza en Dios es total puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos ahora bien este es su mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo su hijo y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él en esto conocemos por el Espíritu que él nos ha dado que él permanece en nosotros palabra de Dios para el Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios a lo más alto del cielo Y en la tierra gracia más a los ofres ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Lectura de Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús Solían ir cada año a Jerusalén Para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió doce años Fueron a la fiesta según la costumbre Pasados aquellos días Se volvieron Pero el niño Jesús Se quedó en Jerusalén Sin que sus padres lo supieran Creyendo que iba en la caravana Hicieron un día de camino Entonces lo buscaron Y al no encontrarlo Regresaron a Jerusalén En su busca Al tercer día Lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores Escuchándolos y haciéndolos preguntas Todos los que lo oían Se admiraban de su inteligencia Y de sus respuestas Al verlo Sus padres se quedaron atónitos Y su madre le dijo Hijo mío ¿Por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo Te hemos estado buscando Llenos de angustia Él les respondió ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que deba ocuparme en las casas En las cosas de mi padre? Ellos no lo entendieron La respuesta que les dio Entonces volvió con ellos a Nazaret Y siguió sujeto a su autoridad Su madre conservaba en su corazón Todas aquellas cosas Jesús iba creciendo en saber En estatura Y en el favor de Dios Y de los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Celebrando este misterio de la encarnación Este cierre de la Navidad Cuando el Verbo Divino Se hizo Carne Uno de nosotros Y dice el Evangelio de San Juan Habitó entre nosotros Eso implica que Él habitó en una familia Como nosotros Él Tenía todas las experiencias De nosotros Él vivía No solamente con Sus papás Pero también con Pues todos sus primos ¿Verdad? Con su familia extendida En ellos Él vio también La manera que Amaba mucho Pero a lo mejor Las cosas De conflictos Las cosas Que existen En toda familia Extendidas ¿Verdad? Las cosas que todavía Necesitan La salvación Él experimentó En familia Las alegrías Pero también Las tristezas Lo mismo que Nosotros Celebramos Y sufrimos Y sobre todo La experiencia Nuestra Es que en la familia Donde nosotros Tenemos esos lazos De caridad Y amor Pero también Sufrimos Sufrimos Porque Nuestras familias No son Perfectas Nuestras familias Nuestras familias Sentimos a veces El dolor Tristezas Estamos lastimados No A veces La familia No existe En la manera Que nosotros Deseamos Y también Yo creo Que no sé Por qué Nuestra condición Humana Por el pecado Yo creo Que es en la familia Donde es más Difícil Amar ¿Verdad? Podemos hablar De los sentimientos Pero Realmente Para poner Nuestro amor En práctica Es más difícil A veces Es más difícil Decir Perdóname A un extranjero Que vemos En la tienda Que es decir A un familiar Perdóname Es muy difícil Por eso Tenemos que Entender bien Lo que Quiere decir En la Biblia Lo que es La familia Sagrada Cuáles Los valores De la familia Según las escrituras Porque no es Lo que La sociedad Nos enciende No es De sentimientos No es La perfección Según el mundo Pero lo que La navidad Lo que celebramos Es la cercanía De Jesús En nuestra Condición humana Hasta en la familia Otra Otra manera De decir esto Es Dios Dios Viene a nuestra Ayuda En el lugar Y en el momento Donde nosotros Lo más necesitamos Que Dios Trabaja A través de los Débiles Y los Despreciados También También Porque tantas Veces Nosotros Decimos ¿Por qué Me está Pasando Esto? ¿Por qué Estoy pasando Esto en mi Familia? ¿Por qué No puedo Tener lo que Quiero? O lo que Queremos Lo que Este misterio De la Navidad Nos enseña Que los Momentos De frustración Los momentos De conflicto Los momentos De sufrimiento Y los momentos Más difíciles Que nosotros Sufrimos En familia O en matrimonio Es ciertamente Un punto De entrada Para Dios Otra vez Los momentos Más difíciles Los sufrimientos Más difíciles En la vida Es un punto Donde Dios Puede entrar Ese es el mensaje De la palabra De Dios Para nosotros Hoy Por ejemplo Nosotros Escuchamos La parte De Ana Cuando presentó Su hijo Samuel Pero lo que No Lo que No hemos Escuchado Hoy Es lo que Estaba antes Ella estaba Estéril No pudo Tener Ningún hijo También Fue la Segunda Esposa En estos Tiempos Tenía más Que una Pues Ella Sufría Mucho Estaba Bien Despreciada Y sufrió En una manera Personal También Para no Poder Dar Vida Y Seguido Ella subió Al templo Para rezar Para orar Una vez El sacerdote Le acusaba De ser Una borracha Porque estaba Gritando a Dios Con mucha emoción Eso dice la Biblia Ella hizo Una promesa Dios Favor De darme Un hijo Y cuando lo reciba Lo voy a entregar A ti Y eso Es lo que Hemos Escuchado Que Dios Cumplió Su parte De la Promesa Y Ana Estaba Dispuesta De ofrecer De nuevo Esta vida Reconociendo Que esta vida Es una vida De Dios Y iba a dejarlo Con el sacerdote En el templo Mira Tanta fe Porque Que hacemos Nosotros Nosotros pedimos Algo ¿Verdad? Señor Necesito Esto Al otro Señor Sáname De esto Y luego Lo recibimos Y andamos Así Perdemos La parte Nuestra Nuestro compromiso A Dios Cumplir Lo que Nosotros Debemos Hacer Entonces Ella entiende Que la vida En la familia Es un regalo De Dios Es una donación De Dios No es nada Para poseer No es nada Para controlar Ella Lo regaló A Dios En gratitud Y con fe Claro Nosotros No debemos Entender eso En una manera Literal ¿Verdad? Porque El sacerdote De este templo No quieren Tener los hijos ¿Ok? De ustedes Pero lo que Tenemos que Entender Es esto Que Dios Sigue Brillando Su gracia Su bendición A nuestras Familias Y lo que Nosotros Tenemos que Hacer Es entender Que cada Miembro De la familia Es un don La familia No es Para ninguna Persona Para controlar Para poseer Pero para Recibir Como regalo Y también Ofrecer La familia A Dios En gratitud Es decir Que Dios Tiene un propósito Más grande Que la familia Que es la familia Donde existe La misión Nuestra misión Para encarnar El amor De Dios Su misericordia Su perdón Y nosotros Cuando Nosotros En la familia Queremos Hacer la otra cosa Hacer Lo contrario Nosotros No estamos Llevando Sufrimiento Estamos Llevando Pecado No estamos Llevando La unidad Que Dios Quiere Tal vez Otra manera De entenderlo Es así Como Dios En la Navidad En la Encarnación Quiso Entregar Lo mejor De él Eso es La naturaleza De Dios Es para Dar Lo más Importante A nosotros A cada uno De nosotros Su propio Hijo Para que Habite En nuestras Familias Y la manera Que nosotros Tenemos que Recibirlo Es ver Que mi vida Y la vida De los demás Es un regalo Para apreciar Para encontrar La presencia De Dios Y otra vez No solamente Los momentos Más bellos Y fáciles Pero en los momentos De conflicto En los momentos Difíciles Porque otra vez Es donde Dios Puede entrar Con su gracia Cada día Es un punto Es un momento De gracia Si nosotros Podemos Mirarlo Con ojos De fe Y de amor Mira en el evangelio Tanto Sufría María Y José Por haber perdido Su hijo Por tres días Imagínense Su hijo Su hija Fue perdido Por unas horas Mira tanta Angustia Ni podemos Enfocar En cualquier otra Cosa Es imposible Por tres días Sufría Y por fin Lo encontró Y por fin Entendió Que en este momento Ellos tuvieron Pues Con los ojos De fe Una experiencia Que Mira Este hijo Nuestro Viene de Dios Tiene una misión Importante Tenemos que ver Que Él es un regalo Para nosotros Para cuidar Para apreciar Para formar Pero también Su obediencia También Pertenece al Padre Y Jesús Tuvo que pedir Perdón ¿Verdad? Puede causar Ese sufrimiento Porque ellos No entendieron Todavía La voluntad De su Padre Y mira Eso es lo que Cada una Familia necesita El regalo Más precioso Que nosotros Podemos ofrecer Es esto El perdón Porque Aunque En los Conflictos Que tenemos O los Los sufrimientos Que experimentamos Tenemos Que pedir Perdón Es la única Manera Que vamos A encontrar La armonía La paz Porque Tenemos que ver Que muchas Veces Lo que estamos Ofreciendo A los Demás En la familia Muchas Veces Es nuestro Orgullo Nuestro Soberbia El deseo De controlar El deseo De tener Las cosas A mi manera Estoy hablando De los papás Y los hijos Igual Pero tenemos Que ver Que actitud O que Que palabras Que estamos Usando Ofreciendo En la familia Porque Esos Hechos O la falta De hacer Nada También Eso afecta A toda la familia Y cuando Nosotros Respondemos Con palabras Fuertes A otras Palabras Fuertes Eso Cae De abajo Lo que Nosotros Queremos En la familia Pero si Podemos Ofrecer Palabras De perdón Mira Como puede Cambiar La familia Y uno No tiene Que esperar Cada uno De nosotros Tenemos que Poner El orgullo Al lado Para que Para que La gracia Puede Habitar Yo creo Que La razón Que podemos Decir Que la familia Sagrada Es una Santa familia Es porque Ellos Nunca fueron Controlados Por el orgullo Por la soberbia Por el pecado Porque muchas veces Sin querer Podemos Ofender A otra persona Tenemos que Ser humildes Tenemos que Ofrecer Algo más Tenemos que Ofrecer La presencia De Dios Que habita En cada corazón En nuestro corazón A otro Eso es lo que Transforma Nuestras familias Y cuando Nosotros Podemos Ofrecer Esto Eso va A transformar Completamente La familia Nosotros Nosotros En nuestras Casas Tenemos El niño Dios ¿Verdad? En el nacimiento Podemos Ver En el niño Dios El amor De Dios Que Quiso Pues Regalar A nosotros Eso No solamente Es para Admirar Pero Lo que Celebramos Hoy La iglesia Católica En este Día De la Navidad Es no Solamente Lo que Dios Hizo Para Nosotros Eso Es primero Pero También El mandato Que tenemos Para hacer Esto Para los Demás Como Vino Dios En una Manera Inocente Como Vino En una Manera Humilde Que Vino En un Mundo De puro Amor Nosotros Tenemos Que Reflejar Eso Que Ustedes Hagan En este Esos Días De la Navidad Mientras Que Tienen Su Nacimiento En la Casa Encados Enfrente De De Se Mágen Pedir Este Amor A Su Familia Pedir Como Ana De Su Necesidad Que Lo que Ustedes Necesitan De Familia Todos Todos Unidos En oración Unidos En oración Pueden Recibir Y Luego Compartir Lo Mismo Compartir Este Amor Este Perdón Este Humildad Porque Esa La Manera Que Dios Puede Transformar Nuestras Familias Para Ser Sagradas Familias oso T Há T T T T T T T T T Como una familia de Dios, profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todo por oroso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hicónico de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado, En tiempos de Poncio y Pilato. Padeció y fue sepultado, Y resucitó a tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado en el derecho del pan. De nuevo vendrá con gloria, A buscar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Que sirva una misma adoración y gloria, Que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, Que es una santa católica apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, Para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, Y la vida en el mundo futuro. Amén. Mis hermanos, Oremos ahora por nosotros, Por nuestras familias, Y por todas las familias del mundo. Oremos por la Iglesia, Para que aboque compasivamente, Por toda clase de familia. Oremos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por las familias que son víctimas de la guerra, Por aquellos que luchan por la paz, Dentro y entre las naciones. Oremos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por las familias que luchan contra la pobreza, Por los que viven con la ayuda del gobierno, Y por los que mantienen a varias generaciones, Dentro de la misma familia. Oremos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por las familias destruidas por el conflicto, El abuso, O los medios sociales de comunicación. Oremos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por las familias separadas por la distancia, Por el servicio militar, Por la cárcel, O por la migración. Oremos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por las familias que no parecen como familias típicas, Y por los que están sufriendo, Por causa de los estereotipos, O los prejuicios. Oremos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por los consejeros, Los terapeutas, Los sacerdotes, Los mentores, Y por todos los que sirven a las familias en crisis. Oremos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por todas las familias de esta comunidad, Por los enfermos, Por los moribundos, Y por los que lloran la pérdida de un ser querido. Por todos los que han fallecido, Incluyendo al diácono Juan García. Oremos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Dios amoroso, Tú nos enseñas la importancia de vivir en una relación de familia, Unos con otros, Y contigo. Concédenos la gracia de amar a todos los miembros de la familia humana, Y de aceptar y amar a nuestras propias familias, Tal como son. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Y nuestro hermano, Jesús, Que viva reina por siglos de los siglos. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Amén. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios y de San José. Concede a nuestras familias vivir siempre en tu amistad y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. del Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de Tu Palabra hecha carne, la luz de Tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo en ella visiblemente a Dios, nos lleve a amar lo que a nuestros ojos permanece invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de Tu gloria. Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. Hosana en las calles, Hosana en las calles, Hosana en las calles. Bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a Tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan Tu honor, tu sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para Ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Until you come again. Así pues, Padre. Al celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. De rique tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Francisco de Sales y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén Amén. 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 Este es el Cordero de Dios. Jesús que quita los pecados del mundo. Hichosos los invitados. Esta cena del Señor. Señor. Estoy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya bastará para sanar. El canto para la comunión es el 389 389 hacia Belén. Amén. 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 Alegría, 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 alegría y placer Que en la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Alegría, 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 alegría y placer Que en la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Con el corazón de David Settif Not a single end was able To give shelter to the couple What a poor hand slowly stable Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Hacia Belén se encamina María con su amante esposo Llevando en su compañía a todo un Dios poderoso Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Con su esposo hacia Belén Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén En cuanto a Belén llegaron Gozada al punto pidieron Nadie les quiso hospedar Porque tan pobres les vieron Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Alegría, 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 alegría y placer Que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén Oramos Padre lleno de amor Concede a los que acabamos de alimentarnos con este sacramento celestial Imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia Para que después de las pruebas de esta vida Podamos gozar eternamente con ellos en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Si pueden sentar por un momento Ahora tengo mi segundo homilía No, 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 no lo es Pero Por la cansancio Y a veces no me sale bien el español Señor Hay una manera mejor que quiere expresar lo que quería decir mi homilía Con el punto Con el punto de lo que vivimos en la familia Sobre todo como papás Los niños aprenden En la familia Tenemos que reflexionar en lo que ellos ven en nosotros Porque Tenemos que darnos cuenta que van a imitar todo lo que hacemos Lo bueno y lo malo, verdad Entonces vamos a reflejar en eso Los niños aprenden lo que viven Si un niño vive en un ambiente de críticas Aprende a condenar Si un niño vive en un ambiente de hostilidad Aprende a pelear Si un niño vive ridiculizado Aprende a ser tímido Si un niño vive en medio de castigos Aprende a sentirse culpable Si un niño recibe palabras de alabanza Aprende a apreciar Si un niño vive en un ambiente de justicia Aprende a tener fe Si un niño vive en un ambiente de aprobación Aprende a quererse Si un niño vive en medio de palabras de aliento Aprende a tener confianza Si un niño vive en un ambiente de aceptación y amistad Aprende a encontrar amor en el mundo Mucho más bonito que yo dije, verdad Pero lo que digo es eso, es que Pues yo como pastor, párroco Y nosotros como padres Y también si somos jóvenes También los niños más pequeños Siempre van a aprender de nosotros Entonces tenemos que darnos cuenta Y reflejar lo que Dios nos ofrece hoy Ok, a la familia Ok, la virgen peregrina Sigue peregrinando ese tiempo de navidad, verdad Es más fácil porque no hay nieve ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escondidos Ya vienen ¿Y la otra familia? No tengan miedo No tengan miedo Y también La iglesia llama a la familia la iglesia doméstica Esto quiere decir de lo que celebramos en la Eucaristía Tenemos que imitar y celebrar en la casa Y sobre todo la oración La oración entre familia Puede transformar una familia completamente Entonces ustedes como familias Han rezado y van a rezar Con la virgen peregrina Vamos a pedir de la vocación No solamente a la vida religiosa Y los sacerdotes Pero también que nosotros podemos Llevar a Cristo A los demás de nuestras familias De pie, vamos a rezar juntos Señor Dios, te damos gracias en este día Por el regalo del niño Dios Que está habitando en nuestros hogares Y también en nuestros corazones Pedimos también la bendición por nuestras familias Por la virgen La madre de Dios con su gracia Prevalezca su gracia en sus familias Pero también en nuestras familias Esta gracia de su amor Y tener un corazón abierto a la presencia de Dios Y sea generoso Con todo lo que hacemos Señor, pedimos tu mención sobre ellos Y nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén ¿Pueden presentarlo? El Señor esté con ustedes Con el Espíritu Inclinen la cabeza para recibir la bendición Y después de cada invocación respondemos con Amén Amén Un Amén fuerte Que Dios cuya infinita bondad Disipó las tinieblas del mundo Con la encarnación de su Hijo E iluminó esta noche santísima Con su nacimiento glorioso Aleje de ustedes las tinieblas de pecado E ilumina sus corazones Amén Con el esplendor de las virtudes Amén Que el mismo Que encomendó a sus ángeles Anunciar a los pastores El gran gozo del nacimiento del Salvador Llene los corazones de ustedes de su alegría Y los haga mensajeros del Evangelio Amén Y que aquel Que por la encarnación de su Hijo Unió la tierra con el cielo Los colme de su paz Y de buena voluntad Y les concede participar un día De la iglesia celestial Amén Y la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Gracias a Dios El canto de salida es el número tres setenta y cinco Tres siete cinco Al mundo paz Al mundo paz Nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz Y paz su santa rey Y paz su santa crey Y paz y paz su santa crey El mundo paz El Salvador El mundo paz En tierra o rey Dará Y a este mil El pecado Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da El mundo Dios gobernará con gracia y con poder A las naciones mostrará para su amor y su poder Su amor y su poder, su amor y su poder 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 Su amor y su poder